Amigas y amigos de Tus Buenas Noticias, nos encontramos a las afueras del Mercado de Armendia. Hoy es miércoles 18 de septiembre y vemos como el centro de Culiacán poco a poco intenta volver a retomar sus actividades económicas, su vida cotidiana. Bueno, como ustedes saben, en Tus Buenas Noticias hemos hecho un esfuerzo muy grande desde hace tiempo por mostrarles y llevarles las historias de la gente común, de la gente que se esfuerza todos los días en Sinaloa, en Culiacán, por salir adelante, gente que ofrece algo a su comunidad, que tiene algún talento y nosotros hemos tratado de mostrarles esas historias. Les hemos llevado, por ejemplo, la historia de Fernanda y su exitosa lonchería en el Mercado de las Flores, la historia del señor Santos que vende ajos afuera de este mismo mercado, el Mercado de Armendia, la historia de la güera y sus esquites tan famosos aquí en la calle de Rubí. Y buscando historias fue que nos encontramos a Emanuel Berlanga, quien es taquero de profesión y con los hechos recientes en la ciudad se quedó sin empleo. Y ante esto, por lo que optó Emanuel fue por salir a la calle a ofrecer paletas y con la venta de esas paletas es que él está tratando de sostener su casa, de llevar un ingreso a su casa, de llevar un poco de comida al hogar. Platicamos con Emanuel y nos contó un poco de cómo ha llevado estos días que han sido complicados para todas y para todos. Yo tengo años ya en el giro de la cocina, en cualquier tipo de restaurante y aproximadamente un año y medio para acá de taquero. Empecé porque mi esposa es de Ciudad de México y cuando yo fui por ella, allá estuve de taquero. Ya que regresamos para acá, pues aquí también le seguí de taquero. Y estaba trabajando en la última taquería que trabajé, estaba en la altura del sur, pero pues el señor ya no abrió. Y este... porque pues está en una de las salidas y era para donde más había relajo. Sí. Y pues como el segundo o tercer día aproximadamente fue cuando pues obviamente se empezó a acabar la comida o el dinero que había y pues yo fue cuando tomé carta en el asunto y dije pues de perdida me voy a vender paletas en lo que se compone la cosa o en lo que agarro otra chamba. Y sí pues tengo, yo le calculo ahorita unos nueve, ocho días o diez máximo haciendo esto de las paletas y pues la verdad es que de esto hemos estado comiendo porque me pongo un rato y ya en la noche vamos al súper y pues hacemos ya una pequeñita despensa. Mi esposa también trabaja, ella es cajera en una tienda de conveniencia ahí enfrente de la ley Rubí. Pero apenas tiene tres días trabajando porque también le habían suspendido las labores. Pues ya ve que estuvo cerrado el centro unos cuatro o cinco días aproximadamente. Y pues la semana pasada ella pues cobró un día o dos nada más, entonces a fuerza tenía que hacer algo y fue así que se me ocurrió lo de las paletas y pues la verdad es que no sale mucho pero pues sí hemos estado comiendo de aquí. Pues en su mayor parte positiva, en su mayor parte positiva, sea si te escuchan o si te dan el apoyo. Algunas personas pues no te voltean a ver y eso pero pues no debe de agüitarse uno porque pues como le digo algo tengo que hacer para llevar comida a la casa. ¿Qué le diría a usted a toda la gente que igual que usted está pasando una situación complicada ahorita? Pues que en vez de ponerse tristes o algo se las ingenien, ya sea porque a mí también se me ocurrió una de las ideas que se me ocurrió era lavar carros o algo así, o sea, hay varias ideas que uno puede hacer y no va a salir mucho a lo mejor como si tuvieras un trabajo o a lo mejor te lo impide la vergüenza pero pues es más feo pues no tener comida o ver a tu familia que tiene hambre entonces yo les diría que pues que hagan algo, que hagan algo positivo, que hagan algo que a ellos les resulte buena idea pero pues que no se queden tirados porque pues nadie va a ir a tocarte la puerta a darte comida o a regalarte algo o sea, a no ser que tú al menos lo intentes pues y ya es cuando te vas topando gente buena o gente que te da el apoyo, pero pues de perdida para comer pues sí sale, ¿no? Si está en sus posibilidades ayudar a Emanuel, él se encuentra afuera de la farmacia que está en la esquina del Boulevard Madero y la calle Rubí en el centro de Culiacán y si ustedes quieren conocer más historias de gente de Culiacán que busca salir adelante todos los días las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, también en nuestras redes sociales Tus Buenas Noticias, estamos en todas las redes sociales y en nuestro portal tusbuenasnoticias.com que lesschaften muy bien Gracias por ver el video.